Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro, no está vacunado Cuidado con el perro que muerde callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Yo tengo una perra chica del barrio de Aliguanago Mi perrita con el rabo suma, resta y multiplica Si la cosa se complica del problema que planteó Eso le aseguro yo, se agacha de atrás la perra Pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó Cuidado con el perro que muerde callado Eligente perrita que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Yo tengo una perra chica, calla en mi casa amarrada Fíjate si es delicada, camina con gasolina El otro día en una esquina se le paró su carruaje Y un perro que iba de viaje Le enganchó por el rabito Y le llenó el tanquecito en el último garaje Cuidado con el perro que muerde callado Qué dichosa la perra que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del burro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado La viejita primitiva del corazón se enfermó Y el médico le injertó el corazón de una chiva De la operación salió Bien pues de nada se queda Lo único que le acomplega Que ahora tiene otro motivo Que cuando berrea un chivo Hay que amarrar a la vieja Cuidado con el perro que muerde callado Que lo digo en mi vida que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del burro no están vacunados Cuidado con el perro que muerde callado El hombre que cerramó El vientre con una cerca Y con sangre de una puerca El médico lo inyectó El doctor certificó El diagnóstico del ser Pero resulta que ayer Me dijo tu primo Paco Que ahora cuando ve un berraco No encuentra que cosa hacer Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Un día yo estaba fiestando En un santo celebrado Sentí olor a bacalao Y dije están cocinando Allí me exploté cantando Para aportar bebe gorro Y resulta que el olor Lo que estaba sucediendo Que había una lática y viviendo Llena de ropa interior Cuidado con el perro que muerde callado Tremenda la tija con olor a bacalao Cuidado con el perro que muerde callado Te lo digo mi vida me están vacunado Cuidado con el perro que muerde callado Yo mi novio de Lorenza Una vieja quincayera Que de cabazo vaquera Se podían hacer dos trenzas A mí me daba vergüenza A mí me daba vergüenza Y la mantenía raya Desde el pescuezo a la salla El churre se hacía tabaco Si así eran en los sobacos Como será en la quincaya Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado El día que yo nací Nacieron varios poetas Hijas, mines y violetas Se brotaron sobre mí Fue cuando Tata Solí Bailó el son de Bibijagua Y cuando en Remanganagua La vieja doña Dominga Parió un muchacho sin pierna Y otro con pierna gimagua Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado En la finca del Sigual A la orilla de un arroyo Mataron cuarenta pollos Y un hermoso pavo real Allí fueron a pescar Debajo de un tiraguano Y un guajiro espirituano Que fue el que me lo contó Me dijo que no quedó Ni un pollo ni un cubo sano Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Mi yehuita como no La llevo a toda la feria Porque mi yehuita sería Respetuosa como yo Un día la enamoró El burrito de Bainoa Y ella que dejó Y ella que dejó Le dijo no puede ser Porque usted quiere meter La Habana en Guanabacoa Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Tiene que comer Mavinga Tiene que comer Mavinga Tiene que comer Mavinga El que tiene mujer linda No sabe pa' quién trabaja Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Y machacado a los agos Con la cabeza el mortero Cuidado con el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Que lo digo mi vida no está vacunado